Nos hemos, conjuntamente con muchos compañeros y compañeras de acá, provinciales y municipales, hemos tomado la medida de presentarnos en estas próximas elecciones. Y bueno, ¿quién le habla? Candidatado a Secretario General. Bien, ¿quiénes lo estarían acompañando? ¿Con qué sectores ya reúne consenso? Y estamos acá en Capital con la mayoría de los ministerios, que todavía faltan hablar algunos compañeros y compañeras, pero bueno, en el interior estamos teniendo una muy buena aceptación. Estuvimos en Recreo, estuvimos en Andalgalá, estuvimos en Caño, así que estamos, por donde vamos, estamos teniendo muy buena aceptación y los compañeros y las compañeras se están prestando, mejor dicho, se están sumando al cambio. Y la verdad que es positivo porque hace rato que estamos viendo que en nuestro gremio no tenemos ningún beneficio, no tenemos participación, los compañeros del interior no se sienten contenidos, no se sienten escuchados. Acá en Capital, si usted mismo puede verlo, que algún compañero o compañera provincial se pregunte qué beneficio tenemos nosotros, no tenemos ninguno. Entonces, al ver todo eso, quien le habla tomó la decisión de apartarse y de formar una lista de trabajadores. ¿Cómo analiza la actual gestión de Arevalo, quien también ya manifestó su intención de ir por otro mandato? Regular, 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 porque, a ver, es una persona que primero estaba bien, después no escucha, le hemos cascoteado la cabeza para que nos preste atención, él con la de él, siempre reuniéndose solo, no dando participación a la comisión directiva, y eso que les digo de la comisión directiva es cierto, y muchos compañeros dentro de la comisión no tienen participación, pero bueno, desgraciadamente, por conveniencia, por conveniencia propia, se siguen quedando, pero bueno, esto de mi parte no va a ser así, se tomó una decisión y la decisión que se tomó es muy buena, así que vamos a, ahora el 9 de agosto, vamos a participar de la elección, que vamos a participar todos los trabajadores y trabajadoras. Bien, cree que Arevalo nos reúne, los requisitos para continuar frente al gremio, y preguntarle, ¿qué otros dirigentes estarían predispuestos a ir por la conducción de ATE? No sé si está o no, Facu, yo pienso que ya está, ya ha cumplido una etapa, en donde ocho años creo que ya son suficientes para hacer muchas cosas y no las hizo, creemos que se tiene que dejar de excusar en la pandemia, porque la pandemia, más allá que fue, sinceramente fue algo tremendo para todo el mundo, el descuento siempre sigue estando, no hemos tenido ningún recurso, ni siquiera se les ha llevado para los afiliados por lo menos un bolsón de algo, como para decir, tomen, acá está por el tema de la pandemia, olvidado totalmente, bueno, por eso es que estamos hoy como estamos, pero si vamos a que puede o no puede ser delegado, yo creería que él tendría que dar un paso al costado. Y bueno, ¿qué compañeros van? Creo que estamos en democracia, todas las listas que se armen, creo que están convencidos que esto no va más, con el secretario actual no va más, y bueno, nosotros, Quiente Habla, tiene un grupo de trabajo muy hermoso, muchos compañeros de distintas áreas, del interior provincial, nuestra Junta del Interior Provincial, compañeros que están trabajando todos los días para convencer al afiliado para que se sumen al cambio. Así que ahora el 9 de agosto les pido a las compañeras y a los compañeros afiliados que de este lado hay una otra alternativa y bueno, que se sumen, que se sumen.